Su marcha al Córdoba el pasado mercado invernal impidió que acabara su carrera como one club man. Miguel Flaño no quiso acomodarse sino sentirse útil en la etapa final de su prolija trayectoria. Uno al final es competitivo y el cuerpo me pedía un poco más de protagonismo. Para mí era muy cómodo seguir en el club, evidentemente hubiese sido un sueño acabar mi carrera deportiva en Osasuna. Pese a que firmó por año y medio con el Córdoba, el futbolista está liberado tras consumarse el descenso andaluz. Miguel Flaño quiere seguir jugando y valorará ofertas aunque tampoco descarta la retirada si no hay ninguna que le convenzca él y a su familia. Mi deseo es continuar jugando, me veo todavía bien, con ilusión, competitivo y de primeras es mi claro deseo. Si se diese el caso que no llegase a concretarse algo que realmente me interese y que la familia lo valore también igualmente como yo, pues bueno, le daría la vuelta y me ilusionaría también con otras facetas. Pero de primeras mi objetivo es seguir jugando porque me encuentro muy bien y porque quiero seguir haciendo lo que más me gusta. Martín Monreal es el nuevo técnico del Córdoba al que cree idóneo para que los andaluces retornen a la división de plata. Enrique para mí es una persona súper especial y ojalá podamos compartir, por qué no, momentos otra vez especiales. Sobre otro entrenador, Yagó Barrasate, el Navarro valoró este detalle que tuvo el técnico vasco en la celebración del ascenso. ¡Es que ricas tú Miguel Flaño! Es una persona, la verdad, con la que tengo muy buen feeling a pesar de que deportivamente no jugase con él apenas. Le tengo, la verdad, mucho aprecio, mucho cariño, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y bueno, estos detalles también están a la altura de lo que es él. El futbolista repasó su carrera en el programa deportivo de esta casa zona mixta. Final de la Copa del Rey, cuarto puesto en primera, previa de la Champions, dos ascensos y dos descensos. De estos momentos a Flaño nunca se le olvidará las agónicas salvaciones. Esos partidos de última jornada en la que dependes de esa victoria para conseguir la permanencia, creo que te marcan mucho, que te quitas muchísima tensión y seguramente sean los partidos que más me han marcado a nivel profesional. A expensas de prolongar su carrera deportiva, Miguel Flaño y Osasuna tienen un acuerdo para que este se incorpore al staff de Tajonar cuando cuelgue definitivamente las botas.